No sé qué me pasa, que pienso en ti el día entero Escribo en las paredes, te quiero, me siento en el cielo Seguro me ha llegado el amor Y yo no lo esperaba, y aunque no te ha sido te extraño Quisiera siempre estar a tu lado, así enamorado Seguro que ha llegado el amor Y es así, desde que te vi A todos le hablo de ti, de ti, de ti Porque me haces feliz, feliz, feliz Qué bueno que llegaste, que me encontraste La vida es bella porque estoy junto a ti A todos le hablo de ti, de ti, de ti Que eres todo para mí, para mí, para mí Qué bueno que llegaste, que me encontraste La vida es bella porque estoy junto a ti Finalmente tengo sed Finalmente tengo sed Finalmente tengo sed Finalmente tengo sed Ay, ven y bailamos calles natos Pegadito, pegadito Ven y bailame pegadito Ay, qué rico Mira cómo me tienes a mí Me la paso pensando en ti Dedicando canciones a radio Pensando en ti a diario Y esta rosa que te traigo hoy Representa el amor que te doy En las buenas y malas contigo Tú sabes que cuentas conmigo Y voy a darte lo que tú quieras Vivir por ti, para ti, la vida entera Por este cielo Y aquella estrella Por el azul del mar Hago esta promesa Que desde que te di A tu lado de ti, de ti, de ti Porque me haces feliz, feliz, feliz Qué bueno que llegaste Que me encontraste La vida es bella porque estoy junto a ti A todo le hablo de ti, de ti, de ti Que eres todo para mí, para mí, para mí Qué bueno que llegaste Que me encontraste La vida es bella porque estoy junto a ti Ahí Ahí ¡Uh! 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 ¡Esto! Así, así ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, hombre! ¡Latino! ¡Qué rico! ¡Uh! Finalmente tengo ser Chuchula Finalmente tengo ser Chuchula 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 Chuchula